Gringo Loco Esta es la historia del gringo, llamados Alex Gris El mayor que hace recompensas que jamás vi El más rápido, viento el negro ávido Mataré su hábito, ahora siente el pálpito No le teme a la muerte, el duelo es su vida Jugar con Sailor Gris, es un acto suicida Va, bala por aquí, bala por allá Tan curioso que ni Jesse James lo pudo aguantar Boom, ¿qué pasó? El gringo llegó Sacó la pistola y te apuntó Te vienes conmigo y tú dijiste que no Mala respuesta y entonces, oh Esto es con los fuertes, gunslanger Esto es con los fuertes, gunslanger Esto es con los fuertes, gunslanger Esto es con los fuertes, pistolero Buscando venganza, cabalga lo caso No juegues con él, por favor hazme caso Si no lo haces, sé consciente Que vas a terminar con un tiro en la frente M. Dalton sobrevivió, pero Henry Palmer no lo contó Ringo de Kid y Cassidy y Wesley Cayeron bajo el plomo de Silas, no Gringo loco Esto es con los fuertes, gunslanger Esto es con los fuertes, gunslanger Esto es con los fuertes, gunslanger Esto es con los fuertes, pistolero Esto es con los fuertes, gunslanger Esto es con los fuertes, gunslanger Esto es con los fuertes, gunslanger Esto es con los fuertes, pistolero 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 That was the history of Silas Griffes Don't forget it little folks Oh yeah and my name is Litvalla